Saluda. Hola, buenos días. Bueno, en primer lugar, feliz día por el trabajador municipal. Y segundo, bueno, preguntarte acerca de esto que llevan trabajando ya hace bastante tiempo, que hubo un reconocimiento del Ministerio de Trabajo, pero se sigue trabajando para que sea efectivo. Sí, buenos días. Bueno, muchas gracias por lo del Día del Empleado Municipal, que fue en el día de hacer, el 8 de noviembre. Y te comento, bueno, sí, acerca de nuestro trabajo que venimos haciendo, pasito a paso, sin demasiada publicidad, pero una tarea constante, que es la de que la ley 14.656, la nueva ley de negociaciones laborales, de relaciones y de paritarias, que el Frente para la Victoria, desde el diputado Hernando Valls, se pudo concretar en este año y a partir del 6 de julio entró en vigencia, nosotros seguimos trabajando para que nuestro municipio, nuestro Ejecutivo Municipal, de acá de General Villeas, se pronuncie a favor de esta. Sabemos que esta ley es obligatoria, que se debe llevar a cabo, pero nuestros pedidos de audiencia al Ejecutivo Municipal siempre tienen la misma respuesta, es decir, no se nos escucha. No responden a las cartas. Lo que tuvimos que hacer desde nuestra asociación sindical es hacer una denuncia en el Ministerio de Trabajo. El día 20 de octubre tuvimos una citación en Lincol a las dos partes, queremos sentarnos a conversar con el Intendente, queremos acercarnos a nuestro convenio colectivo de trabajo, pero bueno, es algo que ya lamentablemente está naturalizado en esta gestión actual. Esperemos que con la llegada del nuevo Intendente esto se revierta. Bueno, lo que sabemos es que tuvimos que hacer una nueva denuncia y notificarlos a través de la Fuerza Pública al Ejecutivo Municipal y fue así que el pasado viernes 6 de noviembre estuvimos reunidos nuevamente en Lincol y donde, bueno, ahí nos enteramos que ellos hacen otra interpretación de la ley y que por lo tanto no van a llevar a cabo adelante ninguna acción hasta que, bueno, digamos, le dejarían la tarea al nuevo Intendente, al señor Eduardo Campana, para que resuelva esta cuestión. Y en este sentido te pregunto, ¿cómo ustedes reciben la elección de Campana como nuevo Intendente? ¿Lo ven que va a ser algo positivo? ¿Ya se puso en contacto con ustedes? Sí, nosotros vemos con mucha esperanza esta nueva gestión. Hemos tenido tres reuniones, cuatro antes de las elecciones. Siempre nos han recibido desde el comité y desde los concejales que representan al frente, desde los radicales hasta el PAP y, bueno, y todos los candidatos que han estado participando. Siempre nos han recibido, siempre hemos tenido conversaciones, siempre les hemos acercado las novedades y las hemos estado poniendo al canto. En esta ocasión, bueno, primera vez que nosotros somos desde el 2009, estamos funcionando y es nuestra primera vez que recibimos a un Intendente en la cena. El viernes pasado nosotros hicimos un asado familiar, una reunión muy chiquitita y contamos con la presencia, de la cual nosotros nos sentimos muy felices, muy satisfechos que se haya hecho presente Campana con su futuro secretario de Gobierno, Monasí. Así que lo vemos como muy positivo y porque hay voluntad, ¿no? O sea, lo ha demostrado, tienen voluntad, voluntad de sentarse a dialogar, voluntad de conversar, voluntad de llegar a un acuerdo, voluntad de que los empleados municipales se sientan mejor. Y, Sandra, aprovecho y te pregunto, ¿cómo analizan, cómo ven ustedes este traspaso que se está haciendo, esta transición, ¿no? Hasta el 10 de diciembre, desde la Asociación Sindicata de Trabajadores Municipales, muchos rumores, muchos comentarios con respecto a gente temporaria, a distintas posibilidades de cambios laborales. ¿Cómo lo analizan, qué hablaron ustedes desde el gremio? Bueno, nosotros lo vemos muy complicado. Estuvimos siendo testigos de toma de personal, de personal que ingresaba a la planta municipal días previos a las elecciones. A buen entendedor, pocas palabras. Es decir, esas acciones claramente tenían una finalidad, que era ser votados, ser elegidos en la elección pasada. Lamento por los compañeros, los nuevos compañeros municipales, que por ahí se van a encontrar con que en diciembre se les termina el contrato. Nosotros estamos pidiendo desde la 14656, el Convenio Colectivo de Trabajo, que toda persona, digamos, que ingrese a la municipalidad sea, digamos, a través de una junta evaluadora, que se pueda ver realmente qué función va a cumplir, dejar todo pautado y claramente antes de ingresar a la municipalidad. O sea, lamentamos que esto haya sucedido, lo estábamos viendo y sabíamos lo que podía llegar a pasar en el caso de que no ganaran las elecciones. Iba a ser gente que iba a quedar a la deriva. Los rumores decían que habían sido contratados por dos meses, que claramente se ha pedido, tenían esa finalidad. Es una lástima, porque se juega nuevamente con nosotros, con el trabajador. Se juega con la necesidad de la gente, se juega con nuestra necesidad de estar mejor pagos y tener un trabajo digno. Pero no nos asombra tampoco. Pasualmente el viernes pasado, que fue la abogada Paula Farías, en representación del Ejecutivo Municipal, cuando se sentó delante de nuestro mediador, dijo que había un error en la interpretación de la ley. Yo me pregunto, ¿por qué tuvimos que llegar a esta etapa del proceso cuando nos hubiesen invitado a la municipalidad? Nos sentábamos a conversar y nos dicen, miren muchachos, nosotros entendemos esto. Y sin tener que recurrir a la fuerza pública para citarlos y que estén presentes en Lincoln. La verdad es que, bueno, ellos han estado acostumbrados a esto, nunca han respetado ninguna ley, ni la 14.656, ni la 11.757, ni la 23.551. Siempre han utilizado una ley propia, una ley que implicaba ninguneo, iniciación, persecución, apriete, amenazas al empleado municipal. Sin permitirle ni tener libertad a la hora de elegir a sus gobernantes, ni tener libertad de trabajar de manera armoniosa y digna dentro de nuestro querido General Licea. Hablamos con Sandra Moreno de la Asociación Sindical de Trabajadores Municipales, que se va afianzando, ¿no es cierto, Sandra, este gremio? Y que a poco también va obteniendo estos logros importantes para los empleados. Sí, hasta ahora no hemos perdido nuestro objetivo, que es el de lograr el bienestar del empleado municipal. Hemos tenido que llevar acciones concretas de lucha sindical, como ha sido la manifestación de una carpa en la plaza principal por 44 días. Hemos estado haciendo un paro, un kit de colaboración en el corralón y en algunas dependencias, donde algunos compañeros con mucho coraje y valentía lo llevaron a cabo, porque entendemos que no es fácil. Así que ha sido un trabajito lento, persistente, sin demasiada publicidad, solamente que cuando el Ejecutivo se ve afectado, nos ha considerado belicosos. Bueno, ahí estábamos en la tapa de los diarios, ya sea impresos o digitales, pero mientras tanto nuestra tarea continúa. Bueno, seguimos trabajando, seguimos reclamando por nuestros derechos y bueno, ya te digo, no perdemos el objetivo, que es eso. Sandra, muchísimas gracias por la charla, como siempre. Bueno, veremos de qué manera continúa esto de cara al 10 de diciembre, cuando se inicie una nueva gestión y de qué manera también habrá alguna modificación a las paritarias y de qué manera también son reconocidos los empleados municipales. Sí, nosotros, bueno, estamos esperando las elecciones presidenciales, que son bien importantes también, no debemos olvidarnos que el 22 eligen dos modelos económicos, debemos, como empleados municipales, saber cuál es el modelo que realmente defiende al empleado y al trabajador, hay que estar atento a eso, porque a veces repetimos discursos, versitos y palabritas sin ninguna profundización, así que los invitamos a los compañeros que se acerquen a la sede, a nuestra sede en Alberti, para que estén informados. En lo que respecta a nivel local, ya la apoderada Paula Farías fue muy clara, digamos que toda la parte del proceso del convenio colectivo de trabajo de paritarias y de la 14656, la concesión, todo queda a cargo del futuro intendente Eduardo Campana, que se ha mostrado, como ya lo dije, muy abierto, con muy buena predisposición, con voluntad de sentarse a conversar. Que nosotros queremos eso, es simplemente que se nos escuche, se llegaron a un acuerdo, no es nuestro ánimo estar creando conflictos, nada más de eso. Sandra, muy amable, muy clara como siempre, muchísimas gracias. Gracias a ustedes por el tiempo que otorgaron a nuestra asociación sindical. Un saludo al director César Dímenco. Muy amable. Muy amable. Gracias, hasta luego. Sandra Moreno, de la Asociación Sindical de Trabajadores Municipales. Bueno, contándonos de qué manera vivieron el día del empleado municipal.